Quiero ser, quiero entrar a tu cuerpo y tu alma a encontrarte y saber que decir para que puedas entregarte a mi En el fuego de tu aura voy a encontrar un camino, una señal Acércate a mi, no dio pocas, debo contestar que en verdad la vez me gustan las mujeres Me gustan las mujeres, de todo color y sabor En tu voz puedo oír un llamado, una orden natural Y está en ti y en mí, no negarlos Abre tus ojos a la eternidad Abre tus ojos a la eternidad Abre tus ojos a la eternidad Con tu vista en mí, no te vayas Sé que sabes bien que en verdad la vez me gustan las mujeres Me gustan las mujeres, de todo color y sabor Vρε tu amor ¡Abre tus ojos a la eternidad! V пропunt clientela V V V V V Y ¡Suscríbete al canal! Quiero abrir y adentrar en tu mente, tu vida encontrar, deshacer, destruir, cualquier sendero que te lleve lejos de mi. En el juego de tu aura, voy a encontrar un camino, una señal, acércate a mi, no lo podras. Debo confesar que en verdad me gustan las mujeres, me gustan las mujeres, de todo el mundo, mi sabor. Oh, 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 oh.